A ver Mira, la vamos a filmar A mí no me filmen por favor No, a mí me filmen porque no Por musiquita Le vamos a poner musiquita porque ya estamos hablando cualquier cosa ¿Dónde están que no las van a ver? Pero sabes, no te va a ver Sí, porque si no se va a escuchar todo lo que hablábamos Estamos hablando de cada cosa No las veo, ¿a dónde están? Acá Ah, ya está ¿Qué podría poner? Matrimonio mendocino casándose Me van a decir No, no lo subas No, no lo subas Chán, chán, chán Mira, no la conociste muy bien Pará, pará La firma, a ver Chán, chán, chán ¿Qué? A ver Y a la madre Quién firma, quién firma Quién le pongo de título Cómo festeja un casamiento en Mendoza Claro, cualquier cosa A ver Ahí está, ahí está A la Estela Ahí van a tener un recuerdo mío, mira A ver, las chicas Laura, ¿fuiste a saludarlo? No, no, a ver Yo creo que ya estaría